Y bien, de regreso, el tema, orientación sexual. ¿Se nace o se hace? Ambas. Ambas. Tú puedes nacer. Mira, te pongo un ejemplo muy cercano a mí. Niño, cinco años de edad, desde que tiene cuatro años, su modo de andar, de caminar, es muy fino. Aquello que la sociedad diríamos es que son de mujer, ¿no? Es como femenino. Y entonces el niño, su idea, su gusto y placer es jugar con la muñeca, jugar con la Barbie. No significa que el niño va a ser gay cuando crezca. Significa que en este momento le gusta tener este acercamiento con lo fino, lo lindo, lo delicado, que también pudiera ser, que en su momento él elija y decida ser gay. Pero no es determinante. Pero no es determinante. ¿Por qué abro con esto? Porque desde ahí empezamos con la sensación de señalar a la otra, al otro, donde a mí me dijeron en esta cajita de esto es lo que es permitido, esto es normal, lo demás es patológico. Sí, eso fue porque en algún momento de la historia la sexualidad se quiso ver desde la visión enfermiza medicalizada. Sí, es una patología porque eres heterosexual, eres sano. No eres heterosexual, no eres sano. Y es algo muy errado. Se hace, sí se hace, porque yo nací y crecí creyendo que la heterosexualidad era lo que era correcto para mí. Y me doy cuenta que lloro, que sufro, porque no es lo que a mí me agrada. Pero luego nos damos cuenta también que cuando estamos con una persona de mi mismo sexo, sí siento placer. Y tomo la decisión de comenzar una vida erótico-sexual con otra orientación. Entonces sí puedo nacer con una idea muy clara de mi vivencia erótica, pero también en el camino dándome permiso y reconociendo mis placeres, es decir, me permito ahora explorar mi ser lesbiana y comenzar una vida erótica y afectiva con otra mujer. Es que bueno, tú dabas este escenario de la crianza de los niños y las niñas, y en concreto situaciones que observamos en donde nos brinca, por supuesto, a los padres de familia tu propia educación, ¿no? Y entonces, en efecto, me recordaste una fiesta infantil que ocurrió en casa, yo como mamá, donde me dejan a todos los chiquillos y chiquillas ahí corriendo. Y entonces era divertidísimo porque tenían, y yo procuré para ellos muchos años, tener una caja de disfraces, ¿no? Que fueron acumulando ahí de todo, ¿no? Había sombreros de mago, había capas de superhéroe, había faldas de bailarina, había de todo. Y entonces, pues todos tenían el permiso de ponerse el que quisieran de los disfraces y correr y jugar, ¿no? Pero bueno, es inevitable observar que uno de los amiguitos, pues elegía la faldita, pero además, entre los niños no había ningún tipo de señalamiento, ¿no? Eran libres de ponerse el disfraz, lo que fuera. Quizás seríamos los adultos los que rescatábamos eso y decíamos, mira, o sea, va otra vez por la faldita el tutú, ¿no? Y yo no sé si su mamá o su papá lo sabían, pero el niño era libre y disfrutaba de ponerse la faldita y el tutú en casa, ¿no? Este, sin restricción, aunque a pesar de ser muy open mind, si pensabas, yo pensaba, bueno, lo hace libremente, lo hace por una orientación sexual, es ignorancia de uno saber si la infancia es destino, ¿sí? Si lo que haces te determina, si lo haces porque así tienes la oportunidad de hacer algo que en tu casa quizá te prohíban, no sé, hay, este, y la referencia de las mamás en la crianza, tengo muchas y me vienen aquí, me gustaría que lo exploraras un poquito más con nosotros, de, hay quien dice, es que mira, no tiene hermanos, la mamá, la abuelita, la tía, pues lo único que hay para jugar son muñecas ahí en la casa, ¿no? Este, pues, ¿qué? ¿De plano? Mira, hay estudios, no, esto no es un asunto de, de, me gusta y así lo digo, no, es un asunto basado en estudios reales donde se ha demostrado que a los niños varones les das el permiso, no les cuestionas, no les criticas, no los estigmatizas, cuando tocan una muñeca, cargan la muñeca, se ponen el tutú, hacen el pelo como si fueran princesa, a la larga son niños que se vuelven más sensibles. Las mujeres fuimos educadas desde nacimiento a abrazar, a proteger la muñeca, el rebozo, cárgala, y el niño súbete al árbol, córrele, salte, juega, grita, cuando al niño le permitas el contacto corporal se da cuenta que la mujer tiene más ventagas, ¿en cuáles? En la expresión. Entonces, y se vuelven seres humanos muy sensibles, capaces de tener la empatía con el otro ser humano, se vuelven amorosos, por eso yo siempre digo, no te asustes, claro, es que si ya estoy viendo que mi hijo, y mira, por lo regular los papás se asustan porque saben que en el fondo es probable que su hijo o hija sufran, porque en casa puede ser muy protegido el tema, pero qué tal si afuera se va a señalar, es criticado, él es un gay, ella es una lesbiana, no te juntes con ellos, en esta falsa creencia de si fuera algo como gripa, se pega la gripa, no te juntes. El problema es, si de eso te está pasando, acude a asesoría, no seas tú quien le cause una tristeza a tu hijo, a tu hija, porque aquí hay un abanico, hay casos ahora, decían, se están multiplicando, yo creo que este mundo de las redes sociales, los medios de comunicaciones abiertos como este, que permite hablar las cosas como son, sin el estigma ni la etiqueta del juicio de valor, nos permiten darnos cuenta, hay gays, hay lesbianas, hay bisexuales, pero hay transexuales y hay personas travesti, es decir, hay una serie de manifestaciones y hay quien dice, a mí no me agrada tener una vida erótica con nadie. Vamos a ser aún más didáctico el programa y entonces define para nosotros estas categorías, preferencias, porque es que ahorita te quedaste en transvesti, pero yo pensé, transgénero también está, hemos visto y recientemente hasta a punto del Oscar para su interpretación tuvo este chico de la chica danesa, donde a fin de cuentas está exponiendo algo, no sé si esta película podría haber estado en cartelera hace 10, 15, 20 años, pero lo que sí ya estaba era el tema y había personas con un sexo tratando, buscando la manera de cambiar de sexo, ser quienes auténticamente pensaban, sentían que eran. Claro, mira, el heterosexual, la persona heterosexual es una persona que puede ser por género, es decir, hombre o mujer, y que se identifique, se relaciona, tiene acercamiento erótico, sexual y afectivo con una persona de su sexo distinto, ¿no? Y en términos más coloquiales, para no repetir y hacer tanta locura, es un hombre le gustan las mujeres, a una mujer le gustan los hombres, heterosexual. El gay u homosexual es un hombre, un varón, que le gusta a otro hombre, ¿ok? Emocional y eróticamente, gay, lesbiana, una mujer que le gusta a otra mujer, es decir, erótica y afectivamente, lesbiana, bisexual, la bisexualidad es un hombre o una mujer que sí entre gusto y placer por relacionarse erótica y afectivamente tanto con hombres como con mujeres. Y luego tenemos el transvesti, el transvesti puede ser un hombre o mujer que gusta cambiar su vestimenta, pero puede ser heterosexual. Es decir, yo, Ancira, me gusta vestirme como varón, muy masculina, traje, corbata, pero erotizo con un varón, es decir, soy un heterosexual que me trasvisto, me cambio de ropa. Pero viene el transgénero. ¿Qué es el transgénero? Por lo regular son personas que te dicen, cuando hay una entrevista a profundidad con ellas, dice, siento que estoy en el cuerpo equivocado. Soy Ancira, me vivo como mujer, me siento como una mujer y tengo un cuerpo de hombre, tengo un pene, tengo genitales masculinos. Yo no soy esto. Y entonces empiezan a vivir un trauma porque aquello que está en el espejo y como me trata la sociedad no coincide con quien yo soy. Y llegan al grado, que ese es el último paso, después de entrevistas emocionales con psicólogos y especialistas, a cambiar de orientación su genitalidad. Es decir, si es un hombre, se transforma y convertimos un pene en una vulva. Y si es una mujer, una vulva la convertimos en un pene. La tecnología y la modernidad ha avanzado mucho y entonces ahora sí tenemos penes funcionales. Antes que decías, bueno, ¿y cómo logras? Que un pene sea capaz de ponerse erecto y, bueno, ahora sí se puede. Esta es la persona transexual. Pero luego tenemos una persona que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero tener sexo con nadie. A mí yo no me siento ni atraído. Existen, sí, sí existen. Y las personas gustan por no tener práctica erótica con nadie. Entonces, si te fijas ahora, nuestro abanico es más grande. Y los expertos en la diversidad sexual, que son que hay mucha comunidad de diversidad sexual aquí en Jalisco, afortunadamente, te pueden ampliar el abanico aún más grande, ¿no? Las siglas LGBT, ya son LGBT, T, 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 T. Cada vez se le agrega una, ¿no? Heterosexual, ajá. Bueno, ¿qué está sucediendo entonces con todo esto? Lo que está sucediendo es que nos damos cuenta que entonces heterosexual no es. No es lo correcto. Hay una manifestación. Por lo tanto, creer que satanizar nos va a ayudar, no. O sea, no es lo único correcto. No, todo es correcto. Después de la pausa comercial, regresamos y platicamos más con Ancira Dueñas, especialista en este tema. Regresamos aquí en el Coffee Break. Están seleccionados. No, todo es correcto. Por lo tanto,ουμε l Shaw. ¿Qué sí? No, todo es correcto.